hola bienvenidos a mi cocina soy gloria castro y hoy les quiero hacer otra deliciosa receta y es una ricura para media mañana o para media tarde miren qué delicia la que le voy a hacer con dos bananos una taza de hojuelas o sea confle como nosotros le queramos llamar estas son hojuelas de maíz simple esas son no tienen azúcar son simples leche para las hojuelas y un poquito de canela una cucharadita de canela y vamos a hacer una delicia con unas poquitas cosas vamos a hacer ricura el bol donde voy a hidratar las las hojuelas con la leche se la vamos a agregar toda porque vamos a necesitar que se hidrate muy bien y aquí voy a poner también la canela lo que quiero es que se mezcle muy muy bien y que se hidraten o que se suavicen las hojuelas esto es lo que queremos que se hidrate vamos a dejarlas unos minutos a que suavicen las hojuelas cinco minutos es suficiente para que puedan agrandar o sea suavizar las hojuelas ya pasaron los cinco minutos y ahora vamos a agregar lo demás que son los los bananos en algunos países le llaman plátano pero aquí se le llama banano o sea guineo guineo de seda y dos huevos vamos a triturar muy bien puede ser con un tenedor puede ser así como yo lo estoy haciendo como sea lo que vamos a necesitar es de triturar muy bien las hojuelas con con el banano y así de esta manera vamos a hacerlo este postre lo pueden comer los diabéticos porque no lleva azúcar mis bananos son bien dulcitos y no necesita azúcar esta preparación pero si ustedes desean un poco más dulce agreguenle dos cucharadas si a ustedes a los diabéticos le gusta dulce pueden ponerle del azúcar que su doctor les recomienda pueden poner dos cucharadas también y van a disfrutar de estas ricuras que es muy delicioso con ingredientes que tenemos en casa se puede hacer esta delicia y disfrutamos para media mañana o media tarde ya que lo haya mezclado muy muy bien lo que vamos a hacer es le voy a enseñar el sartén donde la voy a hacer si nosotros esta preparación la queremos licuar pues también se puede hacer en la licuadora voy a llevarlos a donde tengo el sartén y en este sartén voy a hacer mis ricuras voy a pasar una servilleta con aceite nada más no le vamos a poner el exceso de aceite con esto basta ya le tengo en el fuego encendido al sartén y vamos a agregar de una en una lo vamos a ir haciendo voy a agregar así un poquitito y ahí la vamos a dejar que dore esto es rápido para dorar pero si ahí la vamos a dejar y ya le voy a enseñar lo demás y así es como han quedado miren cómo están huelen riquísimo y ahora yo le voy a agregar para comérmelas le voy a poner un poquitito de miel así nomás las podemos comer porque son deliciosas pero a mí me gustan con miel y miren qué rico huele muy suavecita y muy deliciosas también las podemos acompañar con una mermelada muy deliciosas también con una mermelada o simplemente como le digo así sin nada porque son riquísimas si les ha gustado mi vídeo espero manita arriba que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares y el que aún no está suscrito también me invito a que se suscriban a mi canal también les invito a que pasen a mi página de facebook a ver esta receta que tengo por ahí y me le den me gusta también también quiero enseñarles algunas personas que me han dicho que no saben cómo suscribirse le voy a enseñar como el que se tienen que suscribirse aquí me salió un anuncio yo no lo voy a a omitir solamente quiero enseñarles a las personas que me dicen que no pueden suscribirse que no saben dónde aquí lo que vamos a hacer es enseñarles donde dice suscribirse en estas letritas rojas se alcanza a ver verdad entonces allí solamente ustedes pinchan allí donde dice suscribirse y ya dice suscrito ahora la campanita para que ustedes le lleguen todas las notificaciones y ya queda la campanita activa para cuando yo suba un vídeo le llegue inmediatamente a ustedes serán los primeros en ver estas recetas estas delicias que hago estas ricuras así es que así es la forma de suscribirse fácil sencillo y es gratis no se paga a los que no saben y me han dicho cómo se suscribe entonces ahí es la forma y la manera de suscribirse y yo me voy a quedar disfrutando de esta receta me salieron cinco en total pero aquí sólo tengo tres porque ya se fueron las otras dos les cuento que vino aquí una personita y se las comió porque donde sintió el olor dijo no yo llego y yo me como estas dos así es que vino y se las comió pero eso tengo solamente tres pero si salieron cinco así es que ya les digo que es una delicia nos vemos hasta el próximo vídeo abrazos para todos y muchas bendiciones